El proyecto piloto es la transformación de un motociclista en un piloto de carrera. Bueno, ahora seguimos con la parte más motivacional de este video, lo más sentimental. Lo que nos tocó realmente y nos motivó a hacer este video, uno de ustedes, parceros, nos escribió. ¿Qué tal, parceros y parceras? Yo soy Brian García y esto es el Proyecto Piloto y ya estamos, que terminamos. ¿Adivinen con quién estoy? Saludé, pues, parcerito. ¿Qué más, parceros? Yo soy Sebastián Herrera, piloto de velocidad. Bueno, el día de hoy, Sebas, vinimos a entrenar en unos entrenamientos muy parchados, una de las pocas posibilidades que tenemos en Antioquia para entrenar velocidad. Es más, vayan, vean las imágenes de lo que es este azote. Bueno, parceros, y después de ver esas imágenes tan geniales, no queda sino agradecerle a Diego que hace posible este espacio, a Limer, a toda la gente que apoya para que esto sea una realidad. Y nada, parceros, entonces dígame, pues, ¿qué vamos a hacer? Bien, bueno, Brian, vamos a salir hoy a este circuito, que es un circuito muy técnico y tiene una rectica donde vamos a tener que hacer una frenada muy fuerte. En esa frenada vamos a aprovechar que la moto, el freno lo vamos a aprovechar cuando la moto está lo más derecha posible. Entonces, cuando la moto vas a entrar antes de la curva, vas a pegarte el freno delantero con todas las fuerzas que tengas, vas a apoyarte un poquito también del trasero. Pero, como sabemos que la llanta tiene más superficie de contacto en la mitad, entonces, una vez empecemos a inclinar la moto, ya vamos a soltar el freno y hacerla lo más rápido posible. El resto, candela. ¡Gracias! 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 Yo no ponía muy en práctica lo que me dijiste del freno trasero, estaba acostumbrado a frenar con el delantero y en cambio y empecé a tocar un poquitico atrás y la moto se me empieza a derrapar y salgo más posicionado para la salida de la turba y para salir más rápido. Lo que pasa es que el trasero ayuda un poquito a estabilizar la moto, tienes que aprovechar el freno delantero lo más que puedas cuando la moto va derecha. ¡Ay, pisalo! O sea, hundilo lo más duro que tú vas a hacer cuando está derecha. Porque hay que ver más que está aquí. ¡Vamos a dejar otra bella vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, parceros! Cada vez que uno sale allá, hay que uno se hace más bravo todavía. Bueno, Brian, esta vez lo voy muy bien, parcero. Lo voy mejorando. Está teniendo en cuenta los consejos. Ahora, ¿qué es el consejo más importante que le doy en este momento? Todas las cositas que ha aprendido, parce. y entrene como un loco, yo estoy donde estoy, he aprendido lo que he aprendido, entrenando con constancia, es lo más importante la constancia, entrenar y entrenar y bajarse a entrenar a tanquear lo más mejor dicho, vale y buscar siempre los límites, buscar llevar la moto al tope, a donde ya la moto se empieza a ir, porque ahí es donde uno se empieza a hacer rápido, listo, de una, vamos a hacerle, vamos a darle entonces a la otra salidita, vamos, vamos a seguir. Chau. 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 ¡Gracias! Bueno, parceros, y aquí termina este video. Estoy muerto. Seba, no sepa que aprendí demasiado. Muchísimas gracias por todo. Yo sé que la gente que vio este video también te va a agradecer mucho. Yo voy a poner en práctica todo lo que me dijiste. ¡Que azote, mi amigo! Parcer, brutal, ¿no? Un gustazo para mí estar en este proyecto piloto. Un gustazo para poder transmitirle las cositas que he aprendido. A mí me han ayudado mucho, parceros. Sé que si usted le mete con ganas, también le van a ayudar mucho. Vamos a meterle. Y lo que usted digo, entrenar y entrenar y entrenar. Con constancia, parcero. Vamos a ver si la próxima carrera la gano. Con toda. Bueno, les deseamos un millón de kilómetros. Lo más importante es que se sienta el Power. ¡Y ahí nos vemos! Bueno, bueno, espere, espere, espere. Recuerde que usted también puede ser un proyecto piloto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!